Una chica que siete novelas Cuando pasa me deja secuelas Si la miro no puedo negarte Yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer Para decirle que Yo no la puedo olvidar Y quiero decirle Que me hace falta No solo un fin de si no Toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede solo con su mirada Ella no sabe